Continuamos aquí en Global IT. Adrián, ¿cómo estás? Hola, Arabis. Un tema súper fundamental es, obviamente, cómo las empresas hacen mucha labor justamente para desarrollar talento, para llevarlo a otros niveles, y alguien que lo ha hecho bastante bien es Huawei, ¿no, Adrián? Así es, cuenta con diferentes programas que, bueno, a lo largo de su estadía aquí en México, la empresa ha generado mucho talento y, sobre todo, pues, le ha generado capital humano para toda la innovación que trae, porque no solamente se quedan aquí en México, sino que los llevan a su campus en Shenzhen. Increíble, y para eso tenemos justamente aquí en el estudio a Samira Herrera, que ya es de la casa y es PR Director de Huawei México. ¿Cómo estás, Samira? Muy bien, muchas gracias por invitarnos de nuevo. Ya sabes, esta es tu casa y también tenemos a Zahua Yutan. Ella es, obviamente, gerente de vinculación académica de Huawei México. ¿Cómo estás, Zahua? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco, muchos de los programas que han desarrollado llevan bastantes años, tienen bastante numeralia, tienen bastantes, al final del día, un efecto de verdad de un círculo virtuoso que tienen. Cuéntanos cómo va, seguramente ya vi por ahí en algunas cosas que Samira nos está haciendo la competencia, que nos está quitando las exclusivas, pero cuéntanos un poquito de este 2024. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos a seguir con estos programas? Bueno, pues, estamos iniciando ya con la convocatoria de la nueva edición de Semillas para el Futuro. Este año es muy especial porque es la edición número 10. Entonces, apenas lanzamos la convocatoria, estamos buscando estudiantes que estén en el último año de la carrera o recién egresados para que sean parte de esta nueva edición y puedan experimentar más en temas de tecnología y capacitación con expertos de Huawei. Increíble. Y esa parte de, bueno, ya son 10 años de Seed for the Future, pero ¿cuántos estudiantes han logrado, pues, estar siendo premiados? Porque a fin de cuentas es un premio y aparte en las mentorías, en estarlos guiando, ¿cuántos estudiantes son los que han tenido ya a lo largo de estos 10 años? Bueno, pues, estudiantes, al cierre del año pasado ya teníamos 150 estudiantes, tan solo en México. Ya que, recordemos, lo lanzamos en China en 2009 y en 2015 lo trajimos por primera vez a México, ya tuvimos 150 estudiantes. ¡Borde! Eso está increíble. Y, ¿cuál será, a lo mejor, el matiz que crean que este 2024 va a tener? Yo pienso que cada año seguramente tiene algo interesante. Hace una década, a lo mejor tenían, a lo mejor, estos estudiantes, estos emprendedores, cierto matiz. Hoy, que vivimos un mundo mucho más digital, ustedes han tenido parte de esta mentoría con gente muy, muy, muy relevante. ¿Cómo creen que vaya a ser este 2024 si vamos a tener un sabor importante? Yo creo que justo, o sea, lo dices muy bien, desde hace ya una década se viene desarrollando Semillas para el Futuro y cada año es diferente. Cada año vas viendo perfiles diferentes en los chavos y ahora, pues, ves a unos chavos en un mundo totalmente conectado, ¿no? Donde la transformación digital sin duda se hace presente, pero también con intereses muy, muy arraigados hacia un desarrollo económico de su país, ¿no? Y creo que eso es lo que le agrega muchísimo valor al programa. Sí, por el futuro, muchos pensarían que solamente va enfocado a grandes universidades, pero también hay institutos tecnológicos de pequeñas ciudades donde han salido grandes talentos, ¿no es así? Así es, de hecho, el objetivo es la inclusión también. Queremos que sean estudiantes de universidades públicas y privadas de todo el mundo y de todo México. Sí, yo creo, perdóname, sin temor a equivocarme, hay más de 100 escuelas con las que se tiene ya vinculación desde Huawei y que están abiertas. Al final del día, CITS es una convocatoria abierta, entonces pueden participar de cualquier universidad en el país. Tengan o tengan convenio con usted. Tengan o tengan convenio con Huawei. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, cómo se encuentra hoy en día este ecosistema de semillas que han sembrado durante una década y que seguramente estas semillas que ustedes han ayudado justamente han seguramente florecido? No sé si le han dado seguimiento, porque yo me imagino que en todo el país ustedes han, obviamente, ayudado, mentoría, simplemente conocer, es decir, alzar la mano y quiero entrar a Huawei simple y sencillamente, seguramente eso las ayudó mucho para, obviamente, seguir avanzando, seguir buscando mentorías. No sé si ustedes tienen como un mapa de todas estas semillas que han, pues, obviamente, plantado durante esta década. Sí, lo hemos hecho. De hecho, la idea del programa es eso. O sea, que sea un semillero para la compañía, pero también un espacio para que ellos puedan generar networking, que se puedan conocer y a través de esto les damos seguimiento. Tenemos chicos que, bueno, a través del programa fue la primera vez que viajaron a China, la primera vez que sacaron su pasaporte. Entonces, esto les permitió como, pues, cambiar su chip y atreverse. Tenemos estudiantes que ya se han ido a Canadá, a Alemania, que trabajan en Huawei y no solamente es que se queden en la compañía, o sea, eso es lo ideal, pero que sean parte de este ecosistema de la industria. Justo, como lo dice Zahua, tampoco es posible poder contratar a todos los estudiantes que más quisiéramos, ¿no? Sin embargo, los preparas, les das esas habilidades que les van a permitir desarrollarse de una forma profesional y quedarse dentro del ecosistema con clientes, con partners, con vendors. O sea, es abrirles ese abanico de posibilidades a ellos para que puedan seguir creciendo dentro de la industria. Oye, ¿y el perfil del estudiante cómo es? Porque al final de cuentas creemos que solamente debe ser netamente técnico, pero también en ocasiones tiene que haber un poco de, pues, como que humanismo enfocado a técnico, porque si ya con la inteligencia artificial debes de tener un poco, pues, más apertura y no solamente ser totalmente STEM. Mira, a mí, y voy a comentar del año pasado, había una chica que estudiaba una carrera de sustentabilidad y ese tipo de carreras o de proyectos que ellos traen en mente en Huawei también son súper bien recibidos, porque al final del día ustedes saben que dentro de la empresa tenemos proyectos de sostenibilidad, tenemos el proyecto de Tech for All y Tech for Nature, que van de la mano al final. Entonces, el tener estos estudiantes que quieren y traen proyectos que no precisamente son de tecnología, pero que sí impactan sumados a la tecnología, le da un gran valor a estos chicos, a la industria y al futuro que todos estamos esperando en materia sostenible. Increíble. Y no sé, voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco tonta, pero ¿cuál es ese diferenciador que pueda tener Seeds of the Future México versus a lo mejor otras latitudes? No es que seamos mejores o peores, pero a lo mejor sí encontrar como ese perfil de nuestro país. No sé si tenemos esto en Guatemala, Perú, Costa Rica, Chile, Brasil, no lo sé. ¿Cuál sería ese diferenciador que tienen los mexicanos, estos niños emprendedores que seguramente quieren tener como una visión al final del día un poco más global y que ustedes están ayudando a llevarla a buen puerto? Pues yo creo que en México hay muchísimo talento y la idea es identificar a las personas correctas. Lo que hemos hecho es buscar a través de todas las academias Huawei a estos estudiantes que sí tienen un diferenciador y cuál es el que también al utilizar la tecnología lo están buscando para solucionar problemas sociales. Entonces yo creo que esa es la diferencia, o sea, esta habilidad de utilizar la tecnología para resolver algún problema de su localidad, de su escuela. Entonces eso es lo que estamos buscando a través de esta convocatoria. Oye, ¿y cómo se han adecuado las universidades, institutos tecnológicos mexicanos y en general latinoamericanos a la nueva realidad tecnológica que se está permeando en todos lados? Porque ya al final las carreras se comentaban, hace tiempo me comentaban de una universidad en Israel que no siquiera te da el plan de estudios porque se va adecuando año con año. ¿Cómo lo han hecho en este caso o cómo han ayudado ustedes a las universidades y instituciones de educación superior a empezar a adecuarse a esa nueva realidad? Bueno, ha sido todo un reto. Creo que es un reto global el que las universidades, la academia se pueda actualizar. Sabemos qué tan complicados son los procesos de los planes de estudio, pero lo que hacemos justamente a través del programa de academias Huawei es ser este puente entre la academia y la industria. Les estamos ayudando para que a través de certificaciones, tanto los profesores y los estudiantes se puedan actualizar y sepan lo que se está utilizando ahora en la industria. Y algo que es muy relevante y que me voy a ir todavía como pasos más atrás porque estamos aquí hablando de esos estudiantes universitarios, pero ¿qué pasa con los de prepa, secundaria, primaria? O sea, todas esas primeras etapas de una vida estudiantil. Se está trabajando con la UNESCO en el marco K-12. Este marco lo que hace es ayudar a los docentes a generar nuevas habilidades para que le puedan enseñar de una mejor manera a estos alumnos de los primeros 12 años de su vida estudiantil que van del kinder a la secundaria. Entonces, pues ya desde ahí estás ayudando a la formación de docentes, dándoles nuevas habilidades para que desde el lado tecnológico, transformación digital y demás puedan tenerlas. Y así también estos estudiantes, a su vez, pues ya en los siguientes grados que vendrían siendo preparatorios de universidades puedan también llegar mejor preparados. Perfecto. Increíble. Pues muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar la convocatoria para obviamente inscribirnos? Digo, nosotros ya no porque somos muy grandes. Muy joven. Pero ¿dónde podemos...? Sí, postulen, postulen. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información ya para empezar a buscarlas? La página de CITS es... Es citsforthefuture.mx. Invito a toda su audiencia, estudiantes del último año de la carrera o recién egresados, que sean de ingenierías en citsforthefuture.mx o en nuestras redes sociales. En arroba HuaweiMex y en YouTube en Huawei Latinoamérica. No es la competencia de Global IT. Pero la realidad es que sí quiero decir que acabamos de lanzar el segundo episodio del podcast y habla justamente de talento. Entonces, estuvo Zahua y estuvo nuestro gerente de reclutamiento y creo que es muy enriquecedor para los papás de los estudiantes, para los mismos estudiantes, las autoridades, la academia, el saber qué es lo que se necesita para poder formar parte de todos los programas de talento que tiene Huawei. Porque no solamente CITS, o sea, hay muchos programas durante el año, entonces no es comercial, lo prometo, pero lo pueden encontrar en Huawei Latinoamérica. Increíble. Pues muchas gracias, Amira. Muchas gracias, Zahua. Muchas gracias. Esto es Global IT. Se nos terminó el tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Antes, síganos en nuestras redes sociales en donde ven. Como Global IT Media. Y también nos verán algún día ahí en los de Huawei. Nos vemos.